Muy buenas chicos, pues estamos en la snapshot 15 de la U35B Ya que Mojang dijo que formalmente no lo dan a snapshot el día miércoles Así que le adelantaron hasta el lunes con cosillas pequeñas y unos cuantos cambios Que igual a mi se me agradan estos cambios Y bueno, pues vamos a repasarlos, ok? Lo he dejado así como tipo nublado porque está lloviendo en vivo y quizás se puede escuchar Está bastante padre, se escuchan los truenos, se siente bastante genialoso Pero bueno, vamos a hablar de los cambios Primero que nada hicieron un cambio en los moves pasivos que ahora se supone que corren de forma diferente cuando les pegas Ahora corren más rápido y no corren tanto en círculos Pero yo veo que la vaca estúpida sigue dando círculos Vamos a dejarla un poquito más por acá Vamos a pegarle Y ahora como que ya no hace tanto círculo, pero ahí la veo corriendo como en círculos Está loca la vaca, vamos a pegarle a una oveja Bueno, ahí ya no la veo tan animada, eh No la veo tan animada para escapar, pero ahora se supone que deben dar menos círculos Igual este cambio no es... es muy pequeño Pero pues bueno, cambios son cambios Y los mencionan así que es válido Mira, esta gallina sí tiene mucha potencia, ok? Vamos a lo siguiente que serían los cambios en las espadas Y todo... bueno, en las espadas no hubo cambios Pero vamos a lo importante Madre mía, me he quitado las orejas Lo que pasa con estos cambios es que ahora modificaron las armas Las tuickearon para hacerlas un poco más débiles Por ejemplo, la hecha pasa a tener 11 a 10 de daño Y luego 5 de daño en los picos 5.5 en las shovels Que antes eran más fuertes que la misma espada, si no me equivoco Pero también las velocidades Porque por ejemplo, la velocidad del pico Ahora es más lenta Antes era 1.5 y ahora es 1.2 Y en esto, en las hoe, que serían las asadas, se puede decir La velocidad de ataque cambia según la asada Por ejemplo, la de madera es muy lenta Y luego la velocidad va cambiando según la asada De la calidad que mejor sea Mientras que la de diamante, pues es la más rápida de todas, ok? Y la de oro se queda a la altura de la de madera Y bueno, vamos a ayudarle al zombie Porque creo que la he dejado ahí Y todavía sigue esperando su participación Y no se la he dado Así que bueno, vamos a esto Porque esto ya lo también voy a explicar A la espada no le han cambiado nada Sigue completamente igual Y bueno, pero vamos con el zombie Que ahora le han puesto ropas a los zombie aldeanos Tal como ocurre en la versión de Windows 10 Windows 10 Windows 10 y la versión de Pocket Edition Que ahora los zombies Los zombie aldeanos tienen ropa Según la profesión que ejercen, ok? Así que vamos a agarrar la espada Porque esto me da un poquito de miedo ¿Qué pasa? El zombie se pone cachondo Y vamos a hacer que los infecte Estamos en difícil Así que los debe de infectar sí o sí Bueno, esto parece una historia romántica Pégale Vamos Pégale No lo mates No lo mates Pégale, pégale Ok, ahí está Ok, ahí está No, 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 no Ahí lo tenemos Ropas para cada clase de aldeano Venga Así los podemos reconocer un poquillo más fácil Y podemos saber Mira, este era un doctor O un tipo ese raro Y este era un mercader Este era esto Ahora podemos saber De qué profesión era cada uno de ellos Con tan solo Con tan solo ver la ropa Y se supone Que curándolos También debe de aparecer La profesión en la que se han quedado Lo cual está bastante bien Y la snapshot B Pues básicamente corrigió Que los zombies no tenían Inteligencia artificial Lo cual fue arreglado Porque era un bug Pues bastante Bastante descojonante Ok Ahora vamos a lo siguiente Que es un cambio de textura A los bloques de comandos Y un pequeño cambio también Si se fijan Ahora tiene un contorno negro Que resalta Se amasó bastante bonito Y tenemos una opción más Llamada Necesita redstone Y siempre activo Ok En este caso Pues necesitaríamos redstone Ya que Es impulse Así que Básicamente sería activarlo O desactivarlo En el de repetición Obviamente Dejarlo activo Sería Matar al servidor Básicamente Y en este En el de Shane Si lo veía bastante bien Que dijera Siempre activo Para no tener una palanca Al lado De que Estuviera activando El bloque de comandos Igual no puse mucho Porque lo habíamos visto En la snapshot Anterior Pero bueno Si deseas verla Está en la descripción Del video Aquí también está Para que la veas Y bueno chicos Estos fueron los cambios Pequeños de esta actualización De la 15W35B De Minecraft Y bueno Vamos a esperar Más cambios Y a la siguiente snapshot Que esperemos Que ya sea completa Que tenga más cambios Así que bueno amigos Espero les haya gustado Like y suscribir Para más reviews Nos veremos luego Bye bye